Yo sé que eres muy joven y no me puedes querer Te pido, mujer hermosa, que me sepas comprender Son tus ojos tan divinos y tu boca angélica A la celi de mi vida siempre te he de recordar Será porque eres joven y muy buena de verdad Si correspondes mi cariño te daré felicidad A la celi de mi alma siempre te he de recordar Esta canción que te canto es para ti nada más Yo sé que eres muy joven Y no me puedes querer Te pido, mujer hermosa, que me sepas comprender Son tus ojos tan divinos y tu boca angélica A la celi de mi vida siempre te he de recordar Será porque eres joven y muy buena de verdad Si correspondes mi cariño te daré felicidad A la celi de mi alma siempre te he de recordar Esta canción que te canto es para ti nada más Es para ti nada más Es para ti nada más Gracias por ver el video